muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas te invitamos a que te suscribas para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el senado de haití instó al primer ministro harry henry a entregar el poder a la cámara alta el próximo lunes 7 de febrero fecha en la que habría finalizado el mandato del presidente joven el mois asesinado en julio del 2021 así figura en un documento con fecha 4 de febrero firmado en puerto príncipe por el presidente del senado jose lember y el presidente de la comisión de asuntos políticos patrick dumont que recoge la posición del senado de la república a este respecto aludiendo a la constitución de 1987 el senado reconoce de manera indiscutible e inconstable el fin del mandato del presidente joven el mois el 7 de febrero del 2022 gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias